Hola, voy a intentar ser breve, la idea es la siguiente, contarles concretamente en que consiste el proyecto PRIN Empleo. PRIN viene de prevención, IN de innovación y empleo pues de empleo. ¿Qué es lo que voy a intentar contar con este proyecto de fin de carrera? ¿Qué es lo que quiero lograr? Pues en principio quiero lograr con este proyecto de fin de carrera, quiero lograr por una parte unir todo el tema de la universidad, los alumnos que están en el proyecto de fin de carrera y que están en los últimos cursos de la universidad para hacer sus prácticas en empresas y también tener en cuenta un poquito la formación profesional. Por otra parte tener muy en cuenta lo que es la sociedad, los emprendedores, los recién titulados, otros emprendedores de otra índole. Y por otra parte, otra de las bases del proyecto PRIN Empleo, pues son las instituciones públicas. En este caso, estamos aquí en Canarias, pues el ICASEL en materia de prevención de riesgos laborales, que es el Instituto Canario de Seguridad Laboral. En temas de innovación, la Agencia Canaria de Innovación. Y en temas de empleo, el Servicio Canario de Empleo. Así como estas instituciones, tanto de sindicatos como empresariales. Estos serían los tres elementos. Este sería el primer elemento, este sería el segundo elemento y este de aquí sería el tercer elemento. Y entonces, ¿qué es lo que creamos? Creamos una especie de vivero. Un conjunto de un entorno donde se pueden reunir un punto de encuentro, donde se pueden reunir profesionales relacionados y vinculados directamente a la prevención, que hacen innovación y que consiguen generar empleo. ¿Y a quién va dirigido los productos y servicios que se generen en este proyecto PRIN Empleo? Pues al mundo de la prevención de riesgos laborales. Va dirigido a las mutuas, va dirigido a los servicios de prevención propios y ajenos, va dirigido al servicio de prevención mancomunado, a las consultarías, a los técnicos de prevención de riesgos laborales, a todos los stakeholders vinculados al mundo de la prevención de riesgos laborales. Entonces, con este vivero, que será un poquito el proyecto fin de carrera que quiero presentar en organización industrial, pues lo que quiero hacer es agundinar esos tres elementos. Entonces, mi proyecto o el proyecto fin de carrera va a consistir en esto, en organizarlo pues para que todo sea eficaz, eficiente y efectivo desde el punto de vista de la organización industrial. Pues muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.